¿Y ha de ser aquí? ¿Lejos de miradas y oídos indiscretos? ¿Temo usted comprometerse? No, temo comprometer a usted. ¿A mí? Más comprometida que estoy. Me caso dentro de tres días. ¿Se casa usted por fin? Me caso, sí señor. ¿Y qué? ¿Tiene usted alguna objeción que hacerme? ¿Algún reparo que poner? No, en tal caso lo que tengo que hacerle es el regalo de bodas. Gracias, no lo quiero. Aún más, tengo que devolverle a usted aquel. ¿El qué? Aquel, ¿no se acuerda o no quiere recordarse? Diga pronto lo que sea. Partido. ¿Para que usted me devuelva algo a mí? Es menester que yo se lo haya dado a usted antes. Hay unos versos que compuse recordando aquel instante delicioso. Poeta también. ¿Y quién no se siente poeta inspirándose en unos ojos como eso? Con labios como los suyos. Y aquella tarde, ¿no lo recuerdan? Era una bella tarde que en medio del jardín cuando yo no veía por nada. Y mi ilusión me dijo que el ángel eras tú. Te busqué y canté para ti mi balada mejor. como un abuelo. Como un abuelo. Te busqué. Reclama su amor. Te busqué. Con afante llamé y viniste hacia mí. Y yo te adiviné cuando el beso sentí. El beso aquel que asiega su vicenda El beso aquel que nunca podré olvidar Llevaré y tendré que añorar el sabor a claver De aquel beso sin par, de tu boca de miel Caballero, su inspiración ha volado muy alto, muy alto El poeta y el aviador han batido todos los récords de altura Pero si usted cree que ese beso incógnito es mío Está en el más deplorable de los horrores Y para convencerlo, ¿sería usted capaz de ejercitar su ciencia Y sinceramente reconocer la diferencia entre un beso y otro? Si voy a tener la dicha que haga ustedes primero Y lo hace sin trampa Yo también le prometo ser ecuánime ¿Qué quiere decir? Que me dé un beso auténtico de su marca Puedo asegurarle a usted, aún no han salido del almacén Y este, que es el primero, va a salir sin etiqueta Como muestra sin valor Dígame pronto ¿Es de la misma clase que aquel del jardín? No Pues ahora llame a Leontina Fontanar y someta a la misma prueba ¡Nás a ver! ¡Nás a ver!